El día de hoy tenemos la venta de Capcom en Playstation Store y además un Humble Bundle para Playstation Así es, hoy tenemos rebajas en más de 140 títulos de Capcom con descuentos de hasta 70% y 10% más para los suscriptores de Playstation Plus Como siempre, mis recomendaciones llevan el distintivo SEO dorado del canal y los más destacados son Para Playstation 4 Dead Rising 4, el paquetote de Frank desde 20 dólares Dead Rising Triple Pack a 14,87 Devil May Cry 4 Special Edition en 7 dólares con 49 centavos El increíble Devil May Cry 5 que probablemente termine el año como el mejor hack and slash del 2019 por solo 39 dólares con 59 centavos Dante Emo con una historia millennial pero un excelente gameplay desde 14 dólares Dragon's Dogma Dark Horizon, el Monster Hunter que no es Monster Hunter remasterizado para Playstation 4 a 18 La edición de lujo de Resident Evil Revelations 2 que es la que incluye todos los episodios del juego en 12 dólares Marvel vs Capcom Infinite por 16 Mega Man 11 desde 20 dólares con 9 centavos La Mega Man X Legacy Collection 1 y 2 a 24 dólares Monster Hunter World, un excelente RPG de acción con elementos tácticos en 20 dólares Okami HD, la hermosa aventura de Amaterasu en un mundo con un estilo Zumi por solo 14 dólares Onimusha Warlords, básicamente un Neo clásico desde 15 dólares El clásico Resident Evil 1 ahora en HD para Playstation 4 a 8 dólares Resident Evil 0 HD también en 8 dólares Resident Evil 2 el mejor remake en la historia Y mi Resident Evil favorito por solo 36 dólares Un forastero HD desde 8 Resident Evil 5 divertido en co-op pero con una historia para el olvido a 8 dólares Resident Evil 6 probablemente el peor Resident Evil disponible para la actual generación de consolas En 8 dólares Resident Evil 7 Biohazard El primer Resident Evil en primera persona y uno de los mejores Además que lo pueden jugar completito en VR por 15 dólares Resident Evil Code Veronica X adaptado para Playstation 4 Con los mismos gráficos pedorros de antaño desde 7 dólares con 49 centavos Resident Evil Revelations uno de los que más he disfrutado a solo 8 dólares Zangief dice que te apesta el Johnson por 8 dólares O la edición arcade con una de las historias más estúpidas que hay en 20 dólares Strider este es un clásico de las arcades ahora renovado desde 3 dólares Y el divertido Ultimate Marvel vs Capcom 3 a 10 dólares Para Playstation 3 Bionic Commando un divertido plataformero 2D de acción desde 3 dólares DMC Devil May Cry a 5 dólares Dust Force un plataformero 2D con una excelente banda sonora en 3 dólares Lost Planet 3 que según recuerdo es el peor de los 3 por 5 dólares Okami HD desde 7 Y Remember Me que a pesar de ser extremadamente lineal Las peleas con los jefes y su sistema de combate resultan interesantes a solo 6 dólares Yo solo voy a mencionar esos pero hay otros 50 títulos que si no los tienen ya es porque no tienen Playstation 3 Y para Playstation Vita Solo estos 3 Mejor no hubieran puesto nada si no tenían ganas Estos descuentos estarán vigentes solo hasta el próximo martes 9 de julio a las 10 de la mañana Fecha en la que también termina la promo de los especiales con Playstation Plus Recuerden que todos los precios son en dólares americanos Y estos al igual que las promociones pueden variar de país en país Así que mejor pasen a Playstation Store a verificarlos Además tenemos un nuevo Humble Bundle para Playstation 4 El Humble Indie Playstation Rebundle 2019 En el cual pueden obtener por un dólar Green Fandango Remastered The Bard's Tale E Inner Space Pero si pagan más que el promedio Además de los 3 anteriores Obtendrán Layers of Fear Wasteland 2 Director's Cut The Talos Principal Y Broken Age O bien por 15 dólares Pueden obtener todos los anteriores Y Killing Floor 2 Y Shadow Warrior 2 Más los bonos que incluyen La banda sonora de Green Fandango Inner Space Layers of Fear Y Broken Age Humble Bundle es un sitio confiable En el que he comprado varias veces Tanto sus Humble Bundles Como los Bundles mensuales Además de artículos individuales Desde su tienda Y lo que hacen diferente a este portal de otros Es que ellos donan un porcentaje de su compra a caridad Pueden acceder a este Humble Indie Playstation Rebundle 2019 Desde el enlace en el comentario fijo Y por último les recuerdo que ya están disponibles Los juegos gratis del mes de julio con Playstation Plus Los cuales sufrieron cambios Ya que los pamboleros se quedan llorando en un rincón Puesto que PES 2019 ha sido suplido por Detroit Become Human En su edición de lujo Así que ya pueden pasar a Playstation Store A agregarlos y o descargarlos Espero que esta información les haya sido útil No olviden suscribirse al canal si aún no lo hacen Hay que picarle en la campanita para que les lleguen las notificaciones Si no les están llegando las notificaciones Síganme en mis redes sociales Déjenme todos sus pulgares arriba Comentarios Compartan este video para que más gente se sume A esta comunidad hermosa Y los veo en la próxima Yo soy Fru Y esto es Fru's Gaming Channel ¡Back!